para realizar el molde básico se traza un rectángulo que mida de alto el largo de tiro por la mitad del total de cadera sin reducción que en mi caso la cadera son 38 pulgadas y la mitad serían 19 Sincronización A. Gracias. Y el tiro 11 y un cuarto de pulgada. Gracias. Después se mide la altura de cadera, que en mi caso son 9 pulgadas, y se traza una línea recta. Y entonces tenemos línea de cintura, línea de cadera y línea de tiro. Puedes marcar las líneas como referencia. Aquí estoy marcando la altura de cadera. Y de este lado el largo de tiro. Se marcan los puntos A, B y C en ambos lados. Ahora para sacar la entrepierna voy a usar el total de cadera, menos 90%, que son 3.8, menos puntos 625, que da un total de 3.175. Lo voy a redondear a 3 y un cuarto de pulgada. Entonces se mide del punto C hacia abajo 3 y un cuarto. Y hacia adelante, para el ancho de entrepierna se miden 1.5 pulgadas o 4 centímetros. Y se forma el punto D. Ahora en la línea de cadera, el total de cadera, menos 30% entre 4. Y lo voy a redondear a 7. Y se marca desde los puntos B hacia adentro. Ahora se unen estos puntos en línea recta. Aquí voy a medir 1.5 pulgadas, igual a 4 centímetros, y del punto D hacia arriba también 1.5 pulgadas. Y se une en una línea semicurva. Ahora esta línea, se va a dividir a la mitad y se saca aproximadamente 1.5 centímetro. Y se une en línea semicurva. Se voltea la curva. Si tienes la pompi muy levantada, entonces puedes sacar un poco más. Y la línea recta ya no se va a usar. Ahora al total de cintura, le vamos a quitar un 30% que es 20.3 y lo vamos a dividir entre 4. Le da un total de 5.075 redondeado a 5 pulgadas. Y vamos a bajar 3 cuartos de pulgada, que es igual a 2 centímetros. Y unimos con punto de cintura en semicurva. Unimos con el punto de cintura, con el punto de cadera. En semicurva también. Las curvas pueden verse diferente, ya que tú vas a estar usando tus propias medidas. Entonces aquí tenemos la pieza de la espalda. Ahora para sacar la entrepierna del delantero. Al total de cadera, se le resta 95%. 1.9 menos .375. Igual a 1.525, que voy a redondear a 1.5. 1.5 pulgadas. Y hacia adentro vamos a escuadrar una línea de 1.5 pulgadas. Esto es el ancho de entrepierna, que viene siendo lo mismo que 4 centímetros. Es una medida estándar. Y aquí vamos a escuadrar. Entonces este sería el punto E. Y de punto C hacia adentro voy a medir 1.25. a ver aquí se ve muy derecho creo que no le medí bien así es ya había medido 1.5 se une en semicurva ahora de aquí más o menos como dividiendo la línea de cadera en tres partes voy a empezar a curvear y unir los puntos esta curva ya es a tu gusto, tú la puedes hacer más arriba si quieres entonces ya tenemos las dos piezas las cuales se van a cortar al doblez de tela y se marca la línea de mayor estrés puedes marcar las medidas que te he ido dando aquí es 1.25 1.5 2.25 2.25 puedes marcar también las medidas que te di para sacar la entrepierna que es total de cadera y menos 90% menos puntos 625 y el resultado es el que se mide de puntos hacia abajo igual puedes hacer una línea para que sepas de dónde a dónde estás tomando esa medida y en el delantero que es total de cadera menos 95% menos punto 375 y ese resultado es el que se va a bajar de punto C ahora para hacer el hipster se bajan dos pulgadas que es igual a cinco centímetros y se une en línea curva hacemos lo mismo en el delantero para hacer el bikini se bajan entre tres y cuatro pulgadas en esta ocasión voy a bajar tres esto ya es al gusto tuyo de que tan pequeños los quieras y y y y y y y y y si crees que te va a quedar muy baja muy abajo en la parte de atrás lo que puedes hacer es quitarle menos se agrega un margen de costura de un cuarto de pulgada o medio centímetro en la cintura y en las piernas el margen de costura va a depender del elástico que vayas a usar aquí tengo ya las piezas cortadas de las cuales separe la entrepierna esta es la entrepierna de espalda y la entrepierna del delantero las corte y las pegue con cinta adhesiva y doble un papel y corte la entrepierna se acomoda la línea recta en el doblez del papel y se traza alrededor de la entrepierna se corta el papel doblado por las líneas que acabamos de trazar y de esa forma queda la entrepierna completa también se deben de marcar la línea de mayor estrés en esta ya le agregue el margen de costura pero si se te hace más fácil no se lo agregues hasta que ya vayas a cortar las piezas de tela para que no te confundas aquí donde se cortó la entrepierna también debe agregarse el margen de costura para unir con la pieza de entrepierna yo te recomiendo que guardes un molde así sin cortar por ejemplo mira aquí te voy a enseñar ya bien cómo se corta la entrepierna así queda y la puedes calcar para que la guardes como referencia y la puedes calcar para que la guardes como referencia marcamos la línea de mayor estrés marcamos la línea de mayor estrés se corta una pieza de tela y una pieza de algodón como ya tenemos la entrepierna trazada ahora puedes eliminar esta parte y así cada vez que vayas a hacer un panty nada más lo calcas por estas líneas otra opción es ponerlo abajo del molde y si tienes una de esas rueditas lo trazas aquí tengo un panty que hice como prueba puedes ver cómo queda la entrepierna con las costuras escondidas este es otro método también y pronto subiré un vídeo de cómo hacerlo te recomiendo leer el artículo en mi blog ya que son bastantes pasos y la primera vez puede ser un poco complicado te dejaré más detalles en la descripción del vídeo eso es todo por hoy y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima